¿Qué es el cuestionario? Los sentimientos que nosotros les cuestionábamos, entonces utilizamos una escala de 0 a 5 para ver qué tan presente ellos creían que estaba la ira tanto antes de la competencia como después de la competencia. Perfecto, fue entonces un autorreporte de cuál era su sensación de presencia de la ira antes de la competencia y después de la competencia. Platíquenos un poquito qué resultados encontraron en esta interesante investigación. Pues bueno, ahí a grandes rasgos, los chicos que presentaban un mayor estado de rigidez, ansiedad, enojo, por decirlo de alguna forma, pues al momento de hacer la evaluación ya por competencia, pues vimos totalmente lo contrario, ¿no? Redujeron esos niveles y al reducir esos niveles de presencia, pues obviamente el chico tenía más posibilidades o tuvo más posibilidades de ganar el combate posterior. Entonces quedó un poco más claro que sí nos puede ayudar esa sensación, ese sentimiento de ira cuando pierdes tu competencia y después viene el siguiente combate y lo puedes utilizar como una fuente de motivación para que puedas estar teniendo un mejor resultado. Entonces, bueno, eso y otros resultados que también te puede comentar mi compañera. Bueno, en un principio, los resultados que encontramos para los chicos de pre-competencia, este, era más, la ira se mostraba más como ansiedad, como un estrés o el decir, yo me siento superior a mi contrincante. No, era aclarar esa parte de que la ira no era agresión, porque muchos chicos lo confundían, me decían, es que yo no puedo ser agresivo, no, es que no te estoy diciendo que seas agresivo, simplemente que tú la ira la estás reflejando de otra forma, en la ansiedad, en el momento en que me dices, es que ya quiero que sea mi competencia, porque quiero demostrar que realmente todo mi entrenamiento valió la pena. Y posterior a la competencia sucedía que era una frustración, era el decir, no di lo máximo de mí, me hace falta esta parte del entrenamiento, y era un enojo más consigo mismo que con el contrincante por haberlo derribado. Cosa que en cierto modo nos habla así de una buena educación de la emoción de la ira, porque entonces no se refleja hacia el contrincante, sino en primera instancia sí sirve como una motivación, no afecta los procesos cognitivos de la técnica, que me imagino el judo ocupa mucha técnica, sin embargo sí activa el organismo sin afectar esta técnica, y por la otra, al verse frustrados ante una derrota en el combate, pues también se utiliza como, lo mencionaba usted, como una búsqueda de mayor entrenamiento, de buscar las condiciones aptas para el siguiente combate, y no de clavarse en el enfado con el contrincante, ¿estamos de acuerdo? De hecho esa fue como nuestra principal barrera en el momento de hacer la investigación, porque nos acercábamos con los yudokas, y les decíamos, la ira es algo motivante para ti, me decía, es que no, yo no me puedo enojar, mi filosofía es el camino de la pasibilidad, le decía, sí, pero es que no te estoy diciendo que tú seas un ser agresivo, o que todo el tiempo tengas que estar enojado para practicar el judo, entonces, este, de pronto ahí surge, si acaso, una molestia, por así decirlo, cuando uno se acerca y le dice, es que sí te enojas, y ellos dicen, no, 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 si te enojas, solamente que hay que saber canalizar ese enojo, esa ira, para que no pase de ese momento, del momento de la competencia, y que tú lo puedas, por así decirlo, explotar al máximo como algo positivo, no como algo negativo. Sí, realmente el contexto psicosocial y cultural en el que vivimos, nos ha entrenado para, pues, tachar malas todas las emociones que tenemos, y reprimirlas, sin embargo, podemos rescatar mucho de este impulso que nos dan las emociones. Claro, por ejemplo, también ahorita, recordando, hay gente que llega a entrenar con nosotros, y que realmente son muy agresivos, entonces, esa misma disciplina, los conceptos que se tienen del deporte, les han ayudado a reducir esos niveles de agresividad, y entonces, volcarse hacia esa parte, hacia la competencia, a ver cómo canalizar esta parte, y esa agresividad o esa mala agresividad entendida, pues, les pueden dar resultados en competitividad, ser más, una persona con mayores capacidades técnicas, y poder canalizarlas a una mejor competencia. Se vuelve el deporte, entonces, casi terapéutico, porque, bueno, es uno de los objetivos del deporte, ¿no?, aparte del desarrollo físico de la persona, también el bienestar psicológico, y la salud, digamos, global de la persona. Es que, en este sentido, tendríamos que también darnos cuenta que no nada más estamos formando deportistas, estamos formando seres sociales, porque, como lo comentaba hace un rato, hay personas que llegan con mucha agresividad, y de pronto, al incursionarlos en el deporte, bajan esa parte, entonces, se vuelven un poco más estables con las personas que los rodean, y siento que eso tendría que ser la premisa del deporte. O sea, no estás formando como tal al deportista, estás también formando a un ser social que tiene que enfrentarse a mil cosas atrás, y cómo lo estás preparando para ello. O sea, que también tenga ese control de ira, de enojo, no nada más en la parte de la competencia, sino en todo su contexto. Exactamente, siempre y cuando no se pierda, pues, esta competencia sana, porque muchas veces la ira también llega a la falta de las reglas, lleva a la búsqueda del ganar por ganar, olvidándonos de los objetivos sanos del deporte. Sí, de hecho, ese es uno de los objetivos que se busca, ¿no? Que, a final de cuentas, considerar que, ya cuando estamos en una competencia, pues, bueno, obviamente buscamos siempre el triunfo, pero ese triunfo no tiene que ser conseguido a costa de la otra persona. Siempre y cuando tiene que ser con los medios de entrenamiento que tienes, con las aptitudes que ya desarrollaste para poder ser una persona con un grado de competitividad adecuado, y que al momento de ganar o perder, pues, tú asimiles esos dos, estas dos situaciones, pues, de una manera correcta, que te permitan desarrollar. No siempre ganar, a veces es lo más adecuado, y perder también no significa que no tengas un buen nivel de entrenamiento o un nivel técnico. Entonces, por eso el tema también se nos hizo atractivo, nos dio una vasta información para poder seguir trabajando, y, pues, bueno, seguir con ideas ahí que ya surgieron para seguir desarrollando otros trabajos sobre esta disciplina. Me parece que, desgraciadamente, sí es un tema en investigación, el deporte en general, que está bastante olvidado. No es curioso, entonces, que, pues, los niveles deportivos que tengamos no tengan el éxito que pudieran tener, porque no es que haya mala técnica, no es que haya malos deportistas. Sin embargo, la investigación puede impulsar esta potencialidad que tenemos.